Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal Gumi Lupiscoche, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como ya les tenía prometido, hoy vamos a realizar este hermoso abacate. Recuerden que ya habíamos hecho en el video anterior el sombrerito, que ese lo podemos utilizar como distintivo, como llavero, para las botellas de tequila de la mesa de la cena del 15 de septiembre de Independencia. Ahora realizaremos el aguacatito, donde yo utilicé este sombrerito para que se viera más coqueto. Ustedes lo pueden utilizar como ustedes gusten. Bueno, pues este aguacatito no tiene gran complejidad, es muy fácil de hacer. Y los colores son verde 880 de sinfonía, el agua fresco, igual de sinfonía, y el café mink, que también es de sinfonía. Vamos a utilizar un poquito de negro, rojo, fieltro negro y blanco para los bigotes y los ojos, y unos ojitos de seguridad del número 10. Eso es todo chicas, nuestra herramienta va a ser un gancho del número 2, tijeras, separador de puntos, nuestra aguja lanera, y un poco de relleno para alimentar a nuestro hermoso aguacatito. Pues eso es todo hermosas, y si ya se suscribieron, comenzamos. Vamos a comenzar con nuestra enlaza verde 880, no vamos a hacer anillo mágico esta vez, vamos a hacer un nudito corredizo, y vamos a realizar 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Saltamos la última, nos vamos a la anterior, y hacemos 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 2, haciendo una cadenita y giramos. Ahorita no vamos a utilizar nuestro separador de puntos, porque este tejido es en recto. Vamos a hacer, en esta vuelta número 2, saltando la cadena, la cadena tengan en cuenta que no se teje, la cadena es solo para subir. Nos vamos al primer punto, y ahí vamos a hacer un punto, y ahí mismo hacemos otro, ahí se nos forma un aumento. Nos vamos a ir haciendo 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, y en el último volvemos a repetirlo, que al principio hacemos un punto, y en ese mismo otro punto, donde se nos va a formar un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 9 puntos, en la vuelta número 3, hacemos una cadena, giramos, y vamos a hacer recto, sin aumento ni disminución, los 9 puntos que ya tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 puntos. Vamos a hacer una cadenita, en cada vuelta que hagamos, vamos a hacer una cadenita, chicas, para girar. La cadena no se teje, nos vamos al primer punto, y vamos a realizar en nuestra vuelta número 4, un aumento, 7 puntos, y al final de la fila, hacemos otro aumento. Al final tendremos 11 puntos. Hacemos una cadenita, giramos, y vamos a hacer un punto, en cada punto de los 11 que tenemos, en la vuelta 5 y 6, dos vueltas rectas, sin aumento ni disminución. Continuamos con nuestra vuelta 7, hacemos una cadenita, giramos, en el primer punto hacemos un aumento, vamos a realizar 9 puntos, y un aumento al final, nos quedarán 13 puntos. Terminamos nuestra vuelta 7, continuamos con la 8, giramos, y vamos a hacer un punto sobre cada punto, de los 13 que nos quedaron, en la vuelta 8 y 9. Terminamos nuestra vuelta 9. Vamos a hacer un aumento, vamos a hacer un aumento, 11 puntos, y en el último punto, otro aumento, al final tendremos 15 puntos. Terminamos la vuelta, hacemos una cadena, giramos, y vamos a hacer un aumento, en la vuelta 11, 12 y 13. 3 vueltas rectas, hermosas, con 15 puntos cada una. Ok, hermosas, terminamos, hacemos una cadena, giramos, y aquí vamos a empezar a hacer las disminuciones. Para disminuir, pues la cadena no la tejemos, ya sabemos, el primer punto no lo tejemos, nos vamos al siguiente punto, y hacemos un punto. Ahí ya se nos formó una disminución. Ahora vamos a hacer 11 puntos, y al final haremos una disminución. Ahorita que llegue ahí, les digo como. Miren, aquí ya tejí los 11 puntos, me salto este punto, y me voy al otro. Ahí se forma la otra disminución. Al final de esta vuelta nos quedan 13 puntos. Vamos a hacer una cadena, giramos, y vamos a ir un punto sobre cada punto de los 13 que tenemos, en la vuelta 15 y 16, dos vueltas rectas hermosas, con 13 puntos cada una. Terminamos, una cadenita, giramos, vamos a hacer otra disminución. Vamos a tejer 9 puntos, y al final otra disminución, al final tendremos 11 puntos. Terminamos nuestra vuelta, 17, continuamos con la 18, vamos a hacer un punto sobre cada punto, en la vuelta 18 y 19, con 11 puntos cada una. Terminamos la vuelta, hacemos una cadenita, giramos, vamos a hacer una disminución, hacemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltamos esta y nos vamos al último, hacemos una disminución, al final nos quedan 9 puntos. Hacemos una cadena, giramos, y vamos a hacer un punto sobre cada punto de los 9 que tenemos, en la vuelta 21 y 22, dos vueltas hermosas. Terminamos nuestra vuelta 22, continuamos con la 23, hacemos una disminución, vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, al final nos van a quedar 7 puntos, vamos a girar, y vamos a hacer un punto sobre cada punto, en la vuelta 24 y 25, 7 puntos en cada una. Terminamos, continuamos con la vuelta 26, hacemos una disminución, hacemos 1, 2, 3 puntos bajos, y una disminución, saltamos este y nos vamos al siguiente, nos van a quedar 5 puntos, la vuelta 27 y 28, la vamos a hacer recta, sin aumento ni disminución, con 5 puntos cada una. Ok, hermosas, miren, así nos queda la pieza del cuerpo de nuestro aguacate, la verde de la base, ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadenita, y ya no giramos, nos vamos a quedar ahí mismo, y en esta esquinita vamos a tejer un aumento, y nos vamos a ir haciendo todo el contorno, un punto en cada punto, de cada vuelta, si, va quedándonos así. En cada esquinita vamos a hacer un aumento, en cada esquina, aquí no, en esto gordito no, nada más en los 4, en las 4 esquinas de nuestras piezas, para que no se nos haga un sido, nos de la vuelta natural, y al final, nos van a quedar 70 puntos, a mí fue lo que me quedó al momento de girar todo hasta acá, no los conté por vuelta, pero al final me quedaron 70 puntos, entonces, nos vamos a ir haciendo esta vuelta así, y ahorita que llegue aquí, les digo que sigue. Ok, hermosas, vean cómo nos está quedando, qué bonito, me encanta ver cómo van tomando formas nuestros puntos, chicas. Bueno, vamos a hacer nuestra vuelta 30, nos vamos a seguir tejiendo en espiral, hermosas, para que no les cueste trabajo, yo trato de como que facilitarles las cosas, porque yo viví las experiencias de que a veces me perdía, cuando nos cambiaban los puntos, las formas y así. Aquí ya no vamos a hacer aumento en las esquinas, no, ya nos vamos a ir recto, para que vaya haciendo forma como de cucharita, y vamos a hacer recta toda esta vuelta de los 70 que tenemos. Ok, hermosas, vean, vean cómo nos está quedando este hermoso aguacate. Vámonos al primer punto, hacemos un punto, lo marcamos, y vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y una disminución. Aquí sí ya la tejemos normal, como estamos acostumbradas a hacer las disminuciones. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta, chicas, 8 puntos, una disminución, al final tendremos 63 puntos. Ok, hermosas, vean, terminamos nuestra vuelta, continuamos con la siguiente, hacemos un punto, lo marcamos, y vamos a hacer nuestra vuelta 32 y 33, con un punto en cada punto de los 63 que tenemos, todo alrededor en cada vuelta. Muy bien, hermosas, vean, aquí ya terminamos nuestra vuelta 28. Aquí vamos a rematar, con una cadenita, y vamos a cortar hilo, perdón, se mataron las tijeras, y esta pieza ya está lista. Queda como una cazuelita, vean. Ok, ahora, vamos a hacer con nuestro color verde, este verde, otra pieza igual, hasta la vuelta 28. Déjenme pongo esto acá. ¿Sí? Otra pieza igual que hicimos en el verde este. ¿Sí? Nuestra pieza central, lo que es la base, hasta la vuelta 28. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Ya que terminamos nuestra, nuestra vuelta, vamos a repetir lo que hicimos en el otro. En este punto, vamos a hacer un aumento, y nos vamos a ir un punto sobre cada punto, de los que tenemos aquí, hasta obtener nuestros 70 puntos, recordando que en las esquinas, hacemos aumento para que de vuelta natural, y no se vea fruncido, ¿ok? Entonces, vamos a terminar esta vuelta, y regresamos. Ok, hermosas, ya terminamos, de hacer todo el contorno, vean que bonito se ve, ahora, ¿qué vamos a hacer, hermosas? Ya no vamos a hacer, la vuelta recta, ahorita directamente, ay, se me atuero, hacemos un punto, lo marcamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y una disminución, nos vamos a ir, toda la vuelta, ocho puntos, una disminución, al final, tendremos 63 puntos, ok, hermosas, vean, aquí ya terminamos, ¿qué nos queda hacer? Rematar, hacemos punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar, un tramito largo, para coser, nuestra pieza, a la otra pieza, aquí ya quedó, ok, esta pieza, va a ir sobre esta, bien, muy bien, vamos a hacer ahora, los bracitos, ok, hermosas, con verde, del clarito, del que estén utilizando ustedes, vamos a hacer, un anillo mágico, y vamos a hacer, ocho puntos, dentro de ese anillo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, jalamos, y vamos a realizar, aquí nuestro primer punto, lo marcamos, hacemos, dos, tres, y un aumento, un aumento, es hacer, dos puntos, en un punto, nos vamos a hacer así, tres puntos, un aumento, al final, tendremos, diez puntos, terminamos, nuestra vuelta dos, continuamos, con la tres, vamos a hacer un punto, lo marcamos, y vamos a hacer, un punto, sobre cada punto, de los diez, que tenemos, en la vuelta, tres, cuatro, y cinco, tres vueltas rectas, hermosas, con diez puntos, cada una, ok, hermosas, terminamos, nuestra vuelta cinco, vamos a continuar, con las seis, hacemos un punto, lo marcamos, dos, y una disminución, así repetimos, tres puntos, una disminución, al final, tendremos ocho puntos, tres, hermosas, vamos a hacer, de la vuelta, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, nueve vueltas rectas, hermosas, perdonen la garganta, con ocho puntos, cada vuelta, ok, hermosas, miren, aquí ya terminamos, hasta la vuelta quince, vamos, a hacer la vuelta dieciséis, y aquí vamos a hacer, medias varetas, tomamos la asada, metemos en el punto, jalamos la hebra, nos quedan tres, las sacamos juntas, lazada, metemos en el punto, jalamos hebra, nos quedan tres lazaditas, y las sacamos juntas, vamos a hacer, cinco, medias varetas, ya que tenemos las cinco, hacemos un punto deslizado, en el que sigue, y rematamos, vamos a dejar hilito, para coser, y ya nos quedó, el bracito, de nuestro aguacate, vean, que bonito, desde que hacer dos chicas, si hermosas, vean, aquí ya tengo, los dos bracitos, estos bracitos, chicas, nos vamos a rellenar, disculpen, siempre se me pasa, decirles de limpia pipas, al principio, cuando les digo el material, no sé por qué, yo creo que porque los tengo guardados, y los saco al momento, que voy a grabar, pero ya, voy a tratar de decirles, no, pueden rellenar, y meter alambre, o simplemente, rellenar, sin alambre, no importa, pero no va a tener movimiento, esto de limpia pipas, es para que tenga movimiento, los bracitos, vamos a, tomar la medida del bracito, doblamos, una, doblamos, dos, y doblamos, tres, así, vamos a torcer aquí, porque, cuatro, porque tres veces doblamos, porque el bracito, es un poco grosecito, entonces, necesitamos que quede, pues, como si tuviera relleno adentro, no va a quedar totalmente relleno, pero sí, sí le va a ayudar, vean, así nos debe quedar, vamos a hacer lo mismo, con el otro brazo, vamos a continuar con la nariz, con la nariz, vamos a tomar el, café mink, o el café, o el color que ustedes, quieran poner, y vamos a hacer un anillo mágico, vamos a hacer aquí, seis puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, jalamos, cerramos nuestro anillito, y vamos a hacer, en el primer punto, hacemos un punto, lo marcamos, y en ese mismo punto, hacemos otro punto, se nos forma, un aumento, y vamos a ir haciendo, un aumento, en cada uno, de los seis puntos, que tenemos, al final, tendremos, doce puntos, terminamos nuestra vuelta, dos, continuamos con la tres, donde vamos a hacer, un punto, lo marcamos, y un aumento, en el punto que sigue, nos vamos a ir así, un punto, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos, 18 puntos, terminamos con la vuelta tres, continuamos con la cuatro, hacemos un punto, lo marcamos, dos, dos, y un aumento, nos vamos a ir así, tejiendo dos puntos, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos, 24 puntos, terminamos nuestra vuelta cuatro, continuamos con la cinco, hacemos un punto, lo marcamos, y vamos a hacer un punto, sobre cada punto, de los 24 que tenemos, en la vuelta, cinco, seis, y siete, tres vueltas rectas, hermosas, con 24 puntos, cada una, y hermosas, aquí terminamos la vuelta siete, continuamos con la ocho, hacemos un punto, lo marcamos, y vamos a hacer, cuatro puntos, tres, cuatro, y una disminución, nos vamos a ir así, por toda la vuelta, haciendo cuatro puntos, una disminución, al final tendremos, veinte puntos, ok hermosas, vean aquí ya terminamos, con un punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar hilo, para coser nuestra naricita, ok, aquí ya terminamos, ahora si llegó el momento, de la verdad hermosas, vamos a armar, nuestro hermoso guacate, vean, ay perdón que les atravieso las manos, chicas, pero está bien chiquita mi lugarcito, y aquí todo tengo montonado, pero ya sé que ustedes me comprenden, entonces, vamos a ensartar nuestra aguja, con el hilo que quedó, de, del verde clarito, puede ser igual, con el del verde fuerte, ustedes nada más, que a mí se me hizo más práctico, ay creo que les dejé mucho hilo, más práctico aquí, aquí vamos a ver, donde queda planita, esta parte de aquí, este hilito, pues no cuenta, y vamos a, tomar esta parte plana, con esta parte plana, ok, entonces, vamos a ir tomando, un punto, del verde claro, y un punto, del verde oscuro, pero, vamos a tomar, la parte de atrás, del claro, y lo que sería, la parte de atrás, del oscuro, que, viendo hacia nosotros, es la parte de enfrente, parte de atrás, y parte de enfrente, parte de atrás, y parte de enfrente, de cada punto, para que nos quede, bonita esta unión, parte de atrás, y parte de enfrente, parte de atrás, y parte de enfrente, de cada puntito, no nos saltamos, ninguno chicas, para que nos quede, bien bonito, ok, ok baby, ok, así miren, así nos va a ir, quedando la unión, vamos a hacer esto, por toda la vuelta, al llegar, como por aquí, como por aquí, dejamos para rellenar, ok, miren chicas, aquí ya rellené, y ya estoy dando, el último punto, vamos a rematar, y vamos a perder, nuestro hilo por acá, ok, hermosas, vean, como nos está quedando, nuestro catito, aquí ya lo moldeamos, y vean, como nos quedó, precioso, ya vieron la unión, que no se nota, o sea, no se ve mal, vieron, de esa manera, que les dije, que hay que unir, este, estas piezas, así, para que no se vea, aquí feo, vean, que bonito se ve, disculpen el ruido, chicas, saben que aquí, pasa de todo, bueno, vamos a continuar, con los brazos, ya los tenemos rellenos, con el limpia pipas, que les parece, si primero ponemos, nuestra naricita, para ubicar, los bracitos, iba a poner, primero los brazos, pero no, vamos a poner, primero la nariz, o el huesito, del aguacate, que en este caso, viene simulando, nuestra naricita, si, bueno, yo les voy a dejar, vamos a ver, cuánto le dejamos, en este, si, aquí está, dos vueltas, mira, vean, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, entre la once, y la doce, vamos a poner, nuestra naricita, una, dos, tres, cuatro, a ver, donde estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, entre la once, y la doce, colocamos la nariz, viendo que quede, el mismo espacio, de aquí, que de este lado, lo más, centradito, que se pueda, y vamos a sujetar, con unos alfileres, para ver si ahí, ya nos gusta, como, como nos queda, vean, si, yo creo que ahí está, más o menos centrado, y si no, y si no, los entran bien, no me hagan caso, siempre, y vamos a tomar, una hebrita, verde, y un puntito, del color café, vamos a ir uniendo, así, todo alrededor, un puntito, y una hebrita, verde, vamos cerrando, y antes de terminar, de cerrar, metemos relleno, para que nos quede, bien bombachita, la nariz, miren chicas, aquí ya terminamos, la vuelta, ya metimos relleno, y vamos a perder, por acá, qué les está pareciendo, hermosas, coméntenme, qué les está pareciendo, en los comentarios, pónganme, no se les olvide, dar like, chicas, si les está gustando, vean, qué bonito, ya se le ve, ahora sí, vamos a poner, los bracitos, ensartamos nuestra hojita, vamos, recuerden que tiene, cinco medias varetas, esas medias varetas, las vamos a poner, hacia abajo, aquí, al ras, del aguacate, de donde está el hueso, o la nariz, hacia abajo, chicas, ahí van a ir los bracitos, los cinco medias varetas, van hacia abajo, para que este bracito, se vaya hacia arriba, ok, si quieren ponerle, un alfiler, se lo pueden poner, para que no se les mueva, y va a ir, donde está la orillita, de nuestro, nuestra parte verde fuerte, ahí vamos a empezar a coser, nuestro bracito, de igual manera, que hicimos, con el huesito, un punto, de arriba, o del brazo, y un punto del cuerpo, y un punto del brazo, y un punto del cuerpo, así nos vamos a ir, todo alrededor, y ponemos, el otro bracito, ok, hermosos, vean, y ya le pusimos, los bracitos, se le pueden doblar, porque tiene, limpia pipas, ok, vamos, a colocar, los bigotes, yo aquí, yo los corté hermosas, es un cuadrito, un rectángulo, de fieltro, y le vamos a dar, la forma, yo aquí, le hice una diagonal, porque estos bigotes, van a quedar aquí, sobre la nariz, aquí, ya los hice, un poco más gruesos, no me quedan tanto chicas, soy mala para las manualidades, para ti, si, o sea, me gusta, pero las manualidades, no se me dan, este nada más lo volteamos, y pues ya quedan los dos, mira, los dos bigotitos, y dos ovalitos, del tamaño que ustedes gusten chicas, ustedes ahí le van midiendo, y van viendo, como, como les va quedando, ok, yo voy a tomar, un poquito de pegamento, y se lo voy a poner, bueno, mejor se lo pongo al bigote, se lo vamos a poner aquí, al bigotazo, silicón frío, este bigotito, va a ir de este lado, vean, ahí le quedó, el bigote, y pegamos el otro, casi no tengo, ya casi no tiene, cuesta que salga, por más que le aprieto, vamos a pegar, el otro bigote, si los quieren más chiquitos, los pueden hacer más chiquitos, o más gordos, o más grandes, o más, ese ya es, a gusto de ustedes, hermosas, yo aquí los hice así, pero, si no me gusta, pues ya nada más le corto un poquito, y nos largo, ok, bueno, los ojos, vamos a ubicar los ojos, donde van a ir, y ya que estén ubicados, vamos a hacerle, un cortecito, no doblamos a la mitad, vean, está un poquito saliendo, lo ovalado, y con esa tijera, en el centro, vamos a hacer, un pequeño hoyito, en el centro, y nada más chiquitito, porque ahí va a entrar, el, ojito, ajá, ahí va a entrar el ojito, vean, hacemos el otro, donde quedó, bueno, ahorita lo busco, acá está pegado, lo mismo, doblamos, que no llegue hasta arriba, y en el centro, hacemos, un pequeño, hoyito, donde va a ir, nuestro otro ojito, ajá, ustedes ya lo cortan, con mucha calma, que les quede bien, ovaladito, y ya quedaron, nuestros ojos, que vamos a hacer, vamos a ubicarlos, donde van a ir, y con el punzón, permítanme, que no me haya traído, mi punzón, vamos, a ubicarlos, vamos a hacer, un pequeño hoyito, ahí, y lo ponemos, sin pegamento, todavía, para ubicar, que queden bien, y vamos, y vamos a colocar, el otro, primero, los presentamos, como se dice, aquí, si ya nos gusta, como quedó, vean, si, a mí me, me gustaría, un poquito, más hacia acá, el otro, lo arrimo, un poquito, el hoyito, ahí está, ahí me gusta más, vean, si ustedes lo quieren, más abajo, más arriba, pues nada más, perforan, un poquito, más abajo, me gustaría, un poco, más abajo, como va a ir, tapado esto, pues no hay problema, que le estemos, ahí picando, y picando, vean, ahí me gustó más, entonces, ya que quedó ahí, ya vamos, a sacar la pieza, y ya le ponemos, pegamento, a los dos ojos, y los pegamos, a la carita, miren chicas, yo les estoy, poniendo, a lo que viene, siendo, el fieltro, le puse al fieltro, y le puse, al tornillito, del ojo, a las dos partes, sale, para que no se nos vaya, a despegar, ni el ojito, ni lo blanquito, del, de fieltro, ok, ahí nos queda, a ustedes, les va a quedar, preciosísimo, porque lo van a hacer, con más calma, y con más tiempo, y con más espacio, y además, ok, vamos, a tomar, hilaza negra, para hacerle, su boca, y sus cejas, como ven, ya va quedando, me encanta, cuando va tomando forma, platíquenme, en los comentarios, que les gusta, hacer más, tejer, o armar, a mí, yo ando mala, de mis dedos pulgares, y me cuesta, mucho trabajo, coser, entonces, me dio tendinitis, chicas, porque, por tejer, y agarrar agua fría, y luego agua caliente, y luego así, por desordenada, me dio tendinitis, y pues, bueno, aparte de que sí, la verdad, la verdad, me gusta más tejer, que bordar, pero hay personas, que les encanta bordar, entonces, sería padre juntarnos, las que tejemos, y las que bordamos, y mientras unas tejen, las otras bordan, nos vamos dos gritos, abajo del bigote, y más o menos, a la altura, de donde está el huesito, y a la altura, del otro lado, ahí metemos, sale, vale, nos volvemos, a regresar, al mismo lugar, y van viendo, yo siento, que me quedó, muy para acá, lo sacamos, no hay problema, de eso chicas, lo bueno, que se puede corregir, a ver, espérenme, dejen vuelvo a, vuelvo a, ensartar, vamos a contar, es, de la orilla, donde está la cadenita, está, del punto atrás, es, uno, dos, tres, cuatro, y vamos a hacer lo mismo, aquí, uno, dos, tres, cuatro, y aquí, vamos a meter, para que nos quede, más entradita, la boca, ahí, ahí sí, ya me gustó, ahora, nos vamos a ir, hacia acá, vamos a tomar, un puntito, en el costado, damos la formita, más o menos, que queremos, un puntito, en un costadito, no importa, que se les jale así, si la quieren dejar, así se ve linda, ¿a poco no? ya nada, me le ponen su lengüita, aquí, o al revés, y nos vamos a ir, al otro, al otro extremo, a la otra esquinita, y ahí, vamos a, jalar nuestra boquita, y bajamos aquí, en el centro, nos vamos, un puntito, para acá, porque no me quedo, muy en el centro, y cerramos, nos vamos, a un extremo, de donde iniciamos, a la puntita, no sé, si me escucho, bien chicas, subimos, una, una vueltita, en diagonal, sacamos a un lado, y bajamos, nos vamos al otro lado, y ya le hicimos un lado, subimos en diagonal, subimos un puntito, y bajamos, y acá ya perdemos, el hilo por acá, ay chicas, no sé si, si me están viendo bien, perdón, me emociono, no me pongo a tejer, y no, no, me enfoco, si me están viendo bien, espero que sí, este lado, pues es igual que el otro, aquí vean, ya está su sonrisa, vamos, a ensartar, un poco de hilo rojo, espérenle, que aquí se me hizo, bolas el hilo, y vamos a hacerle, su lenguita, entramos por acá atrás, y vamos a hacerle varias pasaditas, recuerdan que no sé bordar, las que saben bordar, hay mis respetos, porque, yo no nací para bordar, nací para tejer, pero para bordar no, y nos vamos a perder por aquí, vean, que bonito, ok, ya ensarté, hilo negro, vamos a hacerle sus cejitas, dos vueltas arriba, bueno, a la altura que ustedes quieran, chicas, es su aguacatito, ustedes hagan lo que quieran, la quieren más grande, la ceja, más gruesa, más arriba, más abajo, como ustedes gusten, vean, ahí ya le quedaron sus cejitas, de borrachito, ay, iba a comprar una, una cervecita, para ponerse la en la manita, aquí a nuestro aguacate, en Arizón, pero que creen chicas, que estaba cerrado, el lugar donde las venden, donde las vi, entonces ya no la compré, ustedes pueden a lo mejor, delinearle aquí con negro el ojo, que no sé cómo se vea, pero ustedes pueden intentarlo, y si se ve bonito, pues ya nos comparten las fotos, en el grupo de Facebook, de Gumilupiscrochet, ese es nuestro grupo chicas, de nosotras de YouTube, tengo otros grupos, que no son de YouTube, y tengo una página, entonces, pero nuestro grupo, para que presuman, sus creaciones, es en el grupo de Facebook, de Gumilupiscrochet, ahí suban los chicas, me gustaría ver, si si está funcionando, porque yo no sé mucho de redes, y la, lo, hice ese grupo, pero no sé, si se está funcionando, si se está viendo bien, vean, qué bonito, aguacate, qué nos falta, vamos a ponerle color, en sus chapas, porque como está, bien borrachito, pues ya está colorado aquí, el señor Don Aguacate, Don Aguacate, patriota, Don Aguacate, mexicano, Don Aguacate, narizón, vean, su color aquí, en sus chapas, no les gusta, a mí me encanta, ok, vean, bueno chicas, pues que creen, que ya hemos terminado, vamos a colocarle, el sombrerito, que hicimos, se lo voy a colocar, con unos alfileres hermosas, porque, no sé, no se los quiero coser todavía, pero, nada más para darle presencia, a este jovenazo, mexicano, hermoso, vean chicas, se agarra su sombrero, y acá debería traer su, 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 su botella de tequila, o de cerveza, o qué sé yo, aunque sea una banderita, bueno chicas, pues que les parece, hemos terminado nuestro lindo aguacate, vean, qué precioso se ve, si ustedes nos regalan, de verdad que van a quedar muy bien, porque están hermosos, vean, ya vieron, me encantó, me encantó, me encantó chicas, ustedes qué les pareció, comentenme porfis, comentenme qué les pareció, me motiva mucho leerlas, y me encanta contestarles, o sea, ahorita somos poquitas hermosas, esperemos que algún día, lleguemos a ser muchas, y ahí sí, pues, a lo mejor no les puedo contestar tanto, pero, nunca lo voy a olvidar, de ponerles un corazón, hermosas, pues aquí están nuestros aguacatitos, listos y hermosos, para irse a dar el grito, de independencia, para irse a tomar, una rica michelada, un pozole, unas tostadas, un chile, este, cómo se dicen los chiles, que llevan granada, chicas, esos chiles, entonces, se me fue el nombre, pero, esos chiles me encantan, en hogada, chiles en hogada, sí, esos chiles en hogada, qué delicia, bueno, pues es todo, por el video de hoy, hermosas, si ya son parte, de la comunidad, de Gumilupis, que yo les agradezco, esos lindos mensajes, que compartan, que le den like, un comentario, chicas, que, que se, aniden a compartir, con sus amistades, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, todo este arte, que nuestras manos crean, con mucho cariño, para ustedes, y, a las chicas nuevas, si les gustó el contenido, por favor, suscríbanse, regalenme un like, me ayudan mucho, 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 a seguir haciendo, este tipo de creaciones, para ustedes, con todo el amor del mundo, pues, sin más hermosas, perdón, esta garganta, que no me deja, nos vemos, en el próximo video, cuídense mucho, las quiero mucho, saben que las quiero ver felices, y, nos vemos, próximamente, con una sorpresa nueva, chau chau.